Porque queremos facilitar y flexibilizar tu proceso de aprendizaje, ahora podrás realizar el curso Aproximaciones Clínicas al Abuso Sexual de la Infancia y la Adolescencia de forma online, mediante clases grabadas, acompañado de recursos interactivos y material complementario. Así es, junto a la psicóloga María Teresa Baquedano, podrás adquirir los conocimientos mínimos para poder responder y reflexionar frente a situaciones de abuso sexual en la infancia y adolescencia. Hola, mi nombre es María Teresa Baquedano, soy psicóloga, magíster en psicología psicodinámica y hoy día traigo para compartir con ustedes material importante en relación al abuso sexual. Los padres tienen una función que debe ser cautelada, incluso por la sociedad, de que puedan cumplir este rol protector. Una experiencia abusiva por parte de un sujeto extra familiar, desconocido, no hay una dinámica abusiva que esté operando. Sobrepasan los recursos que tiene un individuo para sobreponerse ante ello. Entonces, ahí va a ser interesante porque como es un evento que sobrepasa esas capacidades que tiene un sujeto para resolverlo, el aparato psíquico va a maniobrar con eso y va a tener que arreglarse con esa experiencia que no entiende, que no comprende. En ADIPA queremos brindarte la flexibilidad que necesitas para que desarrolles tus habilidades y juntos mejorar la salud mental del mundo.